Silence is golden, go through the motion Silence is golden, go through the motion ¿Qué pasó? Trato de encontrar una explicación La bipolaridad me deja como un cabrón Un ladrón de corazón nunca juzga a la mala Aléjate de casa si ya no te entran balas Amor no se compra, dolor se regala Frigo y caliente como un hielo cuando rosa Se me estruja la panza y no eran mariposas Eran 200 miligramos, no vuelvo a tocar esa cosa Creo que la amo pero ese amor me destroza You don't trust, don't trust me Después de joderme y todo por ti Me tenés bravo, enojado que no me cruce algún enemy Sigo porque la vida es así Aunque vuelva a casa y solo me encuentre ahí Un fantasma que me recuerde que ya te perdí what that's in what I miss Silence is golden Go through the motion Silence is golden Go through the motion Amos te煮 pursue,governO Sobre un whitço, no ver4 Silence is golden Go through the motion Silence is golden Go through the motion Y van uno, y van dos, y van tres días En silencio como un preso con un caso que se enfría No voy a negar que casi todo fue mala mía Pero que quiere que diga si nada me respondía Estamos al día, no Se conocen los demonios, no Esos que estaban en silencio fui un necio Pero esto no tiene precio Sigo esperando como un espectador Y me saca de quicio porque ya no sé si seré espectador Actor y no es lo mismo, no Malos momentos, no me empujes nena Que estoy al borde del abismo Quiero tan solo verte pero sos espejismo Sería un golpe de suerte que volviera a ser lo mismo No le temo a la muerte, aun así me tenés en death row Go through the motion I'm sticking, it's sticking away Silence is golden Go through the motion Silence is golden Go through the motion I'm sticking, it's sticking away Silence is golden Go through the motion Silence is golden Go through the motion I'm sticking, it's sticking away Silence is golden Go through the motion Go through the motion